Que es precisamente este caballero cortesano, casto caballero del amor cortés, con unas primeras obras para un poco hacernos el oído. Interesante comentar que la segunda pieza, Oje de la guerra, es una cantiga de escadrino, es decir, no es una cantiga de Santa María de Alfonso el Sabio, sino son cantigas irónicas. En este caso es una crítica a los mayos, las reuniones que se celebran en mayo con las huestes donde cada caballero lleva a sus soldados para que el rey pueda hacer las guerras de turno, que son después de la siega, ya en verano, pasado el mes de mayo. Y va criticando, en galaico-cultugués, como está escrito, que el que se excusa porque tiene enfermedades, familiares enfermos, el que se excusa que tiene obras en el alicatado de su castillo, el que se excusa de una manera, la cuento un poco ridiculizando porque es un poco crítico. Y de esta manera, utilizando una melodía, de las cantigas concretamente, y de una que tiene que ver también con los mayos, pues hacemos esta creación musical alusiva a la crítica de los caballones que no cumplen con su cometido feudal al rey, en este caso a Alfonso el Sabio. Alfonso el Sabio 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 Aplausos